La siguiente moción viene suscrita conjuntamente por los grupos de Izquierda Unida y Socialista, así como la que aparece con la letra D en el orden del día. Salvo que los portavoces me indiquen lo contrario, en esta le daré el carácter de ponente al grupo de Izquierda Unida y en la otra al grupo socialista. ¿Están de acuerdo? Pues para presentar la moción, señora Sánchez, tiene usted la palabra. Buenos días y muchas gracias. Tras preguntar en el pasado pleno sobre esta cuestión, sobre los problemas que estaba habiendo con las licencias en bares por organizar espectáculos públicos, los grupos de la oposición solicitamos una reunión con Mercedes Cantalapiedra para tratar el tema y no nos quiso recibir alegando que estaba estudiando una posible solución con el personal técnico. Posteriormente también se había oído que desde el equipo de gobierno se iban a reunir con la plataforma por el arte en vivo y no hemos vuelto a tener conocimiento de esta cuestión. Imagino que la señora Cantalapiedra lo aclarará en su intervención. Sin embargo, este es un tema en el que yo creo que es relativamente fácil que nos pongamos de acuerdo si hay voluntad. Yo creo que hay dos puntos de partida en los que hay consenso, no solo entre los grupos municipales, sino también con el personal técnico, locales, artistas y todos los actores implicados. El primero es que cuantas más actividades artísticas y culturales tengamos en Valladolid, mucho mejor. Es enormemente positivo que haya un montón de gente en nuestra ciudad tocando música, pintando, haciendo teatro o fotografía y con ganas además de compartir su arte con el resto de la ciudad. Qué triste sería que la oferta cultural se limitara simplemente a los grandes circuitos, a lo que las promotoras de espectáculos y las instituciones públicas trajeran a los grandes contenedores culturales, etc. Evidentemente esto sería muy triste. Yo creo, por eso, que este es un deseo común, que haya una actividad cultural abundante, diversa y donde lo local además tenga un peso muy, muy importante. El segundo punto de partida en el que hay consenso, a mi entender, es que los límites están muy claros. El descanso del vecindario, por un lado, y la seguridad de las personas asistentes a este tipo de espectáculos. Y es que no nos engañemos. Ni a los locales, ni a los artistas, ni a nadie les interesa vivir en un clima de inseguridad jurídica, porque tan pronto se hace la vista gorda durante años como de pronto se decide apretarles las tuercas. Por tanto, este clima de inseguridad no le beneficia a nadie. En consecuencia, no se puede reclamar, y lo quiero dejar muy claro, que todo vale si hay cultura de por medio. Pero tampoco es de recibo atrincherarse detrás de la ley sin pensar si está cumpliendo su finalidad. Porque el hecho es que en nuestra ciudad se celebran cada mes decenas de actividades que no ponen en riesgo ni la seguridad ni el descanso del vecindario, pero ahora muchos locales o colectivos que las promueven tienen miedo de enfrentarse a sanciones o cierres. Con la ley en la mano hay muchas cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo proyectar cortometrajes en un bar. Y realmente proyectar cortometrajes en un bar genera mucho más problema de ruido o de seguridad que la emisión, por ejemplo, de un Madrid-Barça con un bar abarratado como tantos que hay en la ciudad de Valladolid, pues es lo que tenemos que valorar. Tampoco se pueden hacer representaciones teatrales sin escenario, sin camerino, y otros requisitos que son totalmente prescindibles para un montón de artistas que solo quieren un hueco y un rato para darse a conocer. Y además, estos requisitos no aportan nada en términos de seguridad. Por eso consideramos que hay que revisarlos. El problema, a nuestro entender, es que la ley de espectáculos de Castilla y León pretende abarcar una pluralidad enorme de actividades y espectáculos con ánimo de lucro o sin él. Intentar, por ejemplo, que en el mismo marco normativo sirva para regular un concierto, por ejemplo, de los Rolling Stones y para una exposición de cuadros en un pequeño bar, es harto complicado. Simplemente decimos eso. Por eso hay que estudiarlo y pensar cómo se pueden adaptar los diferentes casos, porque estos casos entre sí convendrá conmigo, señora Cantalapiedra, que no tienen mucho que ver. Hace falta, por tanto, adaptar las normas para que montar, por ejemplo, una pequeña obra de teatro, ofrecer un monólogo o una actuación musical no sea una odisea para cualquier local, siempre cumpliendo los límites que decimos seguridad y descanso del vecindario. Porque si no, si no estudiamos esta cuestión, restringiremos muchísimo la oferta cultural y los artistas locales tendrán bastante difícil dar a conocer su obra en la ciudad de Valladolid. Creo que con una excesiva rigidez nos acabaremos perdiendo ese encanto que tienen tantas otras ciudades en las que te encuentras sin esperarlo con un concierto, con proyecciones de vídeo o con gente actuando. Por tanto, para ir terminando, lo que proponemos es muy sencillo. En primer lugar, sentémonos a hablar todos los agentes implicados, grupos municipales, Junta de Castilla y León, artistas, vecinos y vecinas. Y abordemos la cuestión partiendo de esos dos puntos de consenso. Cuanta más actividad cultural, mejor, con los límites, evidentemente, de seguridad y descanso. En segundo lugar, veamos si de ese diálogo es posible adaptar la normativa a la realidad de la agenda cultural de nuestra ciudad y de otras de nuestro entorno. Y en tercer lugar, no nos limitemos a tolerar esta actividad. Colaboremos con artistas y locales para tener un verdadero circuito cultural permanente, además, durante todo el año y extendido por toda la ciudad en espacios públicos y en locales privados. Es algo que llevamos proponiendo bastante tiempo desde Izquierda Unida. Por eso, apostemos por una cultura local, por la creación de nuestros artistas y derribemos todos los muros que sean necesarios para ello. Porque así, sin duda, seremos una ciudad mucho más culta, mucho más alegre y más creativa. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez, por el Grupo Socialista. Gracias, señor Rán. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Pues claro que hay soluciones, señor Rán, y desde luego este equipo de Gobierno tiene una clara predisposición a solucionar este problema. Voy a aclarar varias cosas. Voy a ir un poco alternando las intervenciones que ha hecho la señora Sánchez y las que ha hecho el señor Rán. La señora Sánchez dice que no me he querido reunir con ustedes. No es cierto. Ustedes llamaron, y yo lo comenté con el señor Puente, precisamente en un acto público, ustedes me llamaron de un día para otro. Yo lo que transmití, que no hable con ustedes directamente, es que estaba trabajando en este sentido, me estaba reuniendo con diferentes colectivos que íbamos a esperar un poquito, a ver qué se acaba de conclusiones y después poderles trasladar lo que a mí me habían planteado. Los diferentes colectivos, porque sí que me he reunido con ellos, señora Sánchez, me he reunido con la Junta de Castilla y León, me he reunido con la Policía Municipal, me he reunido con el Servicio de Medio Ambiente, me he reunido con el Servicio de Urbanismo, pero me he reunido con el colectivo Remora, me he reunido con el colectivo Laica, me he reunido con el colectivo que representa los microteatros y con la plataforma El Vivo. El mismo día que me reuní con estos colectivos, también estaban citados en mi despacho. Me llamaron y me dijeron que no podían venir a esa reunión. La hemos pospuesto y estamos pendientes de fijar una nueva fecha. Por lo tanto, sí que ha habido intención de este equipo de Gobierno. Y, además, si tengo que resaltar una cosa, es con la inmediatez que se ha venido trabajando con este problema. Porque desde el momento uno que apareció esta situación incómoda en la calle con estos colectivos, tanto el alcalde salió a la prensa diciendo que sí va a intentar solucionar el problema, como yo misma, a través de estas reuniones, estamos intentando buscar cuál es esa solución. Los límites están muy claros, señora Sánchez, y usted los ha dicho perfectamente. Nosotros no estamos en contra de la cultura. Y, además, hay una cosa que me sorprende de sobremanera. Decir que la programación cultural de Valladolid se ha visto seriamente alterada porque se han denunciado cuatro establecimientos, porque son cuatro, señora Sánchez, en esta ciudad, por hacer actividades culturales, desde luego, es vergonzoso. Para mi gusto es bochornoso porque toda esa actividad cultural que tiene la ciudad y, además, continuamente hace alusiones, el señor Herrán, a la música en vivo. A lo mejor hay que recordarles que esta ciudad recibió el premio de los promotores nacionales de música en vivo por ser una de las ciudades que más estaba apoyando la música en directo. Entonces, seamos claros y no contemos las verdades a medias. Usted me dice que no es lo mismo hacer un concierto de los Rolling Stone o una exposición de fotografía. Nosotros no estamos en contra de la exposición de fotografía, señora Sánchez. ¿Sabe cuál es el problema? Que en un bar se puede hacer una exposición de fotografía, pero no se pueden vender los cuadros, porque para eso está la Galería de Arte y entramos en esa competencia desleal que dice el señor Herrán. Nosotros no estamos en contra de los microteatros y, precisamente, esta mañana he despachado con el alcalde y este fin de semana se van a poder hacer algunas de esas actividades. Lo que no puede hacer un establecimiento es cobrar la entrada para poder ver actuar al microteatro, pero es que eso, si no lo hacemos así, es incumplir la normativa. Y aquellos establecimientos que han sido sancionados, esto no ha sido una caza de brujas, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que últimamente están proliferando este tipo de actividades, lo cual a nosotros nos agrada. Pero hay que saber y hay que examinar, señora Sánchez, y no hay que hablar de memoria, en qué establecimientos y en qué condiciones se encuentran esos establecimientos que están haciendo este tipo de actividades. O hay que recordar lo que dijo el alcalde en aquella rueda de prensa, que en algunos establecimientos estas actividades se estaban haciendo en los sótanos, donde no había ni salidas de emergencias ni ningún tipo de licencia que les amparase. Sí que estamos de acuerdo en que la ley, a lo mejor, hay que modificarla. Y por eso ya, precisamente, hemos tenido un primer contacto con la delegación territorial y, en breve, vamos a seguir manteniendo reuniones. Pero lo que no nos pueden pedir es que nos saltemos la ley a la torera. Ustedes, que siempre nos reclaman a nosotros, que no nos desviemos de lo que es el estricto cumplimiento de la ley, parece ser que ahora vale todo. Nosotros lo hemos explicado a los colectivos y nos han entendido perfectamente. Entonces, no puedo admitir esta moción. En el primer apartado y en el segundo apartado, porque ya estamos trabajando en ello, ya nos estamos viniendo con los colectivos, ya estamos intentando darle una solución a través de la Ley de Espectáculos de la Junta de Castilla y León. Y en el tercer apartado es porque no estoy de acuerdo, vuelvo a repetir con ustedes, en que esto haya alterado la actividad cultural de la ciudad. A lo mejor, después, cuando salgan de este pleno, les tengo que dar el listado del entremese de todo un año para que sepan exactamente de qué hablamos de cultura cuando hablamos en Valladolid. Muchas gracias. Gracias. Señora Cantalapiedra. Señora Sánchez. Bueno, señora Cantalapiedra, precisamente en mi intervención le he preguntado que si se había reunido, porque no lo sabíamos, carecíamos de esa información. Usted no me diga que yo le he dicho que no se ha reunido, he dicho en su exposición, nos aclarará si se ha reunido o no. Me alegro mucho de que haya sido así. Esa inmediatiz que ha tenido para reunirse con distintos técnicos, con los colectivos, también la demandamos para los grupos municipales. Porque si un grupo municipal trae aquí una pregunta y se interesa por un tema, lo lógico es que en ese clima de colaboración que hablan ustedes en muchas ocasiones, es que al menos nos reciban y nos vayan informando de cómo va la cosa y que no nos tengamos que enterar por los colectivos o por la gente de la calle en vez de por el equipo de gobierno. Es lo que le reclamamos. La lealtad esa institucional de la que hablan mucho, pues esa, de esa hablo. Por otra parte, me ha llegado a decir usted que es vergonzoso alguna cuestión que he dicho. Yo la verdad es que lo que creo que es vergonzoso es que usted sea concejala de cultura y no conozca la alarma social que en los ámbitos culturales ha supuesto ciertas informaciones en prensa. Eso sí que es bochornoso. Que usted no sepa el alcance de la preocupación de mucha gente que se dedica a la cultura con esta cuestión, con este problema. En cuanto al tercer apartado, me ha dicho que no lo puede aprobar, porque dice usted que no ha habido ningún problema, que no ha supuesto nada nuevo. El tercer apartado de nuestra moción habla de crear un circuito extenso por toda la ciudad. Entonces, no tiene nada que ver con lo que me decía usted. Habla de crear un circuito. Entonces, yo creo que nos tenemos que centrar. De nuevo, además, señora Cantalapiedra, usted ha traído una serie de defensas que yo no le he hecho ningún ataque. Y muchas veces lo decimos, creemos y creo en este caso que usted ha vuelto a no entender nada. Como siempre, se limita usted, y perdone que le diga, a ponerse a la defensiva, a pesar de que esto no es una interpelación. Se trata de una propuesta que les trasladamos y, sinceramente, es muy fatigoso proponer cosas a quien no sabe debatir sin tomarse todo a la defensiva. Porque simplemente son tres puntos que yo creo que son razonables y, como usted ha dicho, ustedes quieren buscar una solución. Si nosotros también, y traemos una moción conjunta, lo lógico es que se charle, se hable y se llegue a una solución. Lo que no es lógico es este cruce de acusaciones. Insisto, ni siquiera se ha dignado a reunirse con nosotros, y esa es la realidad. No se ha dignado en este mes a reunirse con nosotros. Repito, además, como dije en mi primera intervención, no podemos solo atrincherarnos detrás de la ley. Porque la ley, si es necesario y si hay voluntad, se puede modificar. Pero para ello es necesario que centremos primero el debate en lo sustancial. ¿Qué modelo cultural defendemos para nuestra ciudad? ¿Queremos una ciudad en la que solo se puedan programar conciertos en dos o tres salas especializadas y en los grandes recitos públicos? Si es así, muchos artistas locales se perderán esa oportunidad de dar a conocer su obra. Si, por el contrario, queremos una ciudad en la que prácticamente nos topemos con la música en cada esquina, en locales y en la calle, como hablábamos en nuestro tercer punto, pues evidentemente la normativa actual habría que adaptarla. Lo que afirmamos, por tanto, desde Izquierda Unida es que queremos esa ciudad viva y llena de arte y que no lo ponemos lo suficientemente fácil. Y si estamos de acuerdo en eso, creo que es fácil llegar a una solución y, por tanto, no entiendo de ninguna de las maneras que no aprueben ningún punto de esta moción que traemos. Por decir esto que estamos diciendo ahora y que parece que estamos muy de acuerdo, en el pasado pleno usted llegó a decirnos que queríamos una ciudad sin ley. Nos lo dicen ustedes, que, por ejemplo, han rebajado las restricciones en materia de ruido y que estamos a la espera de la contestación de las alegaciones que ha hecho nuestro grupo. El problema, yo creo aquí, fundamental y de fondo, es que ustedes confunden lo que es la ley, el medio que supone la ley, con los fines que ésta persigue. Y si la finalidad de la ley es garantizar el descanso y la seguridad, hay muchas maneras de conciliarlo con una vida cultural muy activa. Lo comentaba el señor Herrán ahora. No queremos una ciudad sin ley, desde luego que no queremos una ciudad sin ley, pero mucho menos una ciudad sin cultura y sin arte. Y por arte no podemos entender solo la estupenda programación del Calderón, los conciertos de grandes artistas, la Seminci o el teatro de calle o lo que viene en el Entreme, señora Canta la Piedra. Es importantísima, y más aún en estos tiempos, la cultura popular, la que se hace, por ejemplo, con pocos medios y esperando, además, muy poco a cambio. Tener pocos recursos no puede equivaler a no poder acceder a la cultura, sea para poder expresarla o sea también para poder disfrutar de ella. Por ello, no debemos limitar, por ejemplo, no nos debemos limitar a tolerar los circuitos alternativos que existen gracias a actividades de asociaciones. Algunos locales y de artistas que se han organizado por su cuenta y que han dado, además, hueco a una cantera artística muy importante en la ciudad. Los poderes públicos nos debemos implicar para potenciar la cultura local como un valor, como una seña de identidad. Y ustedes no lo hacen más que, permítame decírselo, cuando pueden controlarlo y rentabilizarlo muchas veces políticamente. Y le digo esto porque usted ponía el otro día como ejemplo el Día de la Música, colgándose una medalla que no le corresponde. Que esto, por cierto, ha levantado muchas ampollas. Porque es una iniciativa que ya existía y estaba promovida por artistas y colectivas culturales. Entendemos, y bien está que se apoye, pero no hay voluntad de extenderla. La música en la calle se tolera en momentos puntuales y siempre y cuando pueda haber foto institucional de por medio. No nos engañemos. El resto del año, todo son trabas. De hecho, en el último debate presupuestario, se negaron ustedes a aceptar una enmienda muy modesta de nuestro grupo para potenciar una programación artística local que durase todo el año. Suponía una enmienda de 100.000 euros. Y con esa pequeña enmienda se podría haber hecho mucho. De hecho, se puede hacer mucho con imaginación y con creatividad. Que es lo que le falta, perdón, le sobra a la gente que se dedica a la cultura en nuestra ciudad. Entonces, podría haber sido una combinación perfecta y por eso lo volvemos a traer a este pleno. Voy terminando. Los problemas de ruido y de seguridad no son una cosa menor y estamos de acuerdo, pero es un problema muchas veces común en bares o en restaurantes con sótanos el tema de la seguridad. Por eso, a veces, si no nos ponemos de acuerdo y no damos una solución consensuada, puede pensarse que se pone menos problemas a tomar copas en un local repleto. Menos problemas se pone a eso que en el mismo local que esté repleto escuchar una simple actuación. Y, por tanto, por eso hay que salvar esas dudas y hay que ajustar la normativa para que se pueda hacer. Además, parece que muchas veces, cuando usted habla solo del entremés, es que hay una cultura oficial en la ciudad de Valladolid. Pues no, yo creo que tiene que haber un complemento de ambas, de esa cultura oficial y alternativa. Ya que el encanto de muchas ciudades europeas es precisamente esa, esa no oficialidad. Tanto que muchas ciudades fijan sus esfuerzos en este tema, ya que la cultura alternativa es un filón y tienen que saber verlo. Por eso, apostemos por ello, hagamos que se conozca Valladolid como una ciudad en la que se fomenta la libre expresión cultural, en la que el arte bulle y está por todas las partes. Será, desde luego, señora Canta la Piedra, una mejor carta de presentación que la fama de intolerantes que nos hemos ido ganando, gracias a muchas ordenanzas y a muchas declaraciones que ha habido durante todos estos años. Muchas gracias. Le recuerdo que ha terminado el tiempo, ya no tendrá más intervenciones. Señor Herrán. Gracias, señora Herrán. Para cerrar el debate, señora Canta la Piedra. Yo no recuerdo de memoria exactamente el número de denuncias que ha habido. Creo que han sido seis o siete. Y parece que esto ha sido el holocausto. Parece que a partir de esas denuncias se ha acabado la cultura en la sociedad. Pero de lo que estamos hablando, seamos sensatos. Pero si se lo acabo de explicar, me voy a tener que repetir. Se lo acabo de explicar. Hemos hablado con los colectivos. Hay muchos colectivos y muchos establecimientos de hostelería en que están totalmente de acuerdo. Y le voy a decir una cosa, señora Herrán. Nos preocupa mucho más la seguridad que la convivencia ciudadana. Porque en la seguridad se incluyen una serie de parámetros que en la convivencia ciudadana puedes dormir mal. Pero en la seguridad puede haber consecuencias peores. Y sabe usted perfectísimamente lo que ha pasado hace escasos meses, cuando no se han hecho las cosas como se debían de hacer en el cumplimiento de la seguridad de estos establecimientos. Aquí yo creo que no estamos debatiendo si cultura sí o cultura no. Estamos debatiendo que hay una serie de establecimientos que quieren hacer negocio con la cultura u otros establecimientos que realmente apoyan la cultura. Nosotros apoyamos esa cultura. Y se lo acabo de decir. Ya esta mañana, precisamente, el alcalde ha comunicado a policía algunas actividades que se pueden hacer en esos establecimientos porque cumplen un mínimo de requisitos. Y porque esos establecimientos, si van a hacer un microteatro, vuelvo a repetir, no van a cobrar la entrada. O si van a hacer una exposición, no van a vender los cuadros. Pero es que, señora Sánchez, usted pretende que yo, al final, autorice un concierto en un establecimiento que lo viene haciendo desde hace muchos años y que ahora hemos detectado por qué ha habido denuncias. No por qué se haya actuado de manera como parece ser que esto es una caza de brujas o no. Por qué ha habido denuncias, incluso de los propios clientes, conciertos que se están haciendo en sótanos, donde no hay ningún tipo de medida de seguridad, donde si hay cualquier altercado y se pone en peligro una vida humana, ¿quién es el responsable? Eso es lo que realmente nos preocupa a nosotros. Pero, como ya no me voy a repetir en ese aspecto, porque yo creo que ha quedado suficientemente claro en mi primera intervención, y es que, además, usted dice que no me he querido reunir con ustedes, pero si ya se lo he dicho. Primero, me quería reunir con todos los colectivos y, por supuesto, informarme bien en los servicios municipales y en la Junta de Castilla y León de cómo estaba el tema. Después les recuerdo que ha venido la Semana Santa y creo que, como también tengo derecho, como cualquier ser humano, la semana pasada he estado de vacaciones. Entonces, no me venga a reprochar que no me he querido reunir con ustedes. Déjame que ordenen las cosas y después les expondré en qué sentido estamos trabajando. Pero lo que más me molesta de todo es esa alarma, porque parece ser que ahora mismo en la ciudad ya no hay cultura y solamente hay cultura de élite. ¿Usted me dice que el teatro de calle no es cultura de élite? ¿Usted me puede hablar de que en el Laboratorio de las Artes se hace cultura de élite? ¿Usted me puede hablar de que la inmensa mayoría de las actividades que se realizan desde la Fundación Municipal de Cultura, que eso es cultura de base, es cultura de élite? ¿Usted me puede hablar de que las actividades que se realizan en los centros cívicos es cultura de élite? Eso es cultura de base, que es lo que estamos promulgando desde este ayuntamiento. Y nadie puede poner en duda el impulso que estamos dando a nuestros artistas locales. Y que estamos a favor de que ese impulso se haga desde el sector público y desde el sector privado, porque así lo hemos venido demostrando. Y para demostrárselo, valga la redundancia, le voy a dar unos ejemplos. Si hablamos de programas públicos, ustedes han citado algunos, yo les voy a citar muchos más y aún así se me queda alguno en el tintero. Hablamos de emplazados, música en la calle. Hablamos de artistas en lava, hablamos del espacio joven, hablamos de concierto en la Plaza Mayor, música en la calle. Grupos locales del track, grupos locales en el Calderón. No hablamos de grandes óperas, hablamos de nuestros artistas locales. Hablamos de la programación en los centros cívicos, del programa Crear, donde nuestros artistas tienen la posibilidad, nuestros artistas locales, de exhibirse en el extranjero, de que sea una lanzadera para poderles proyectar a nivel internacional. Las artistas locales en las salas municipales de exposiciones y también en los programas de San Pedro Regalado. Los artistas locales en el patio herreriano, que al señor Sarabia le gusta mucho este tema. El programa cultural creativo de la feria del libro. Las actividades de promoción de nuestros artistas locales en Seminci. De Seminci no hablamos de cuando vienen esos grandes directores a estrenar sus películas, no, sino de lo que estamos haciendo a favor de apoyar a nuestros artistas locales en entes o en espacios o en actividades tan importantes y con tanta trascendencia como puede ser la Seminci. Pero si luego le damos la vuelta a la tortilla y hablamos de programas privados con apoyo municipal, estamos hablando del Valladolid-Cindi, estamos hablando de los grupos locales en el Valladolid-Latino, estamos hablando del Planeta Fusión, estamos hablando del Acuerdo de Juventudes Musicales, estamos hablando de acuerdos con la Unión Artística Vallisoletana, estamos hablando de acuerdos con Artesa, estamos hablando de colaboraciones con la Universidad de Valladolid, estamos hablando de otros acuerdos con actividades de fundaciones privadas. No me puede decir que en esta ciudad, porque se hayan suspendido cuatro actividades, se ha paralizado la cultura. ¿Por qué es mentira? Porque es mentira. Y nosotros estamos trabajando para solucionar este problema, pero le vuelvo a repetir lo que he dicho en un principio. Siempre y cuando lo que más se prime sea la seguridad. Le vuelvo a repetir también, ya hemos hablado con la Junta, pero hay algunos establecimientos que es imposible que puedan desarrollar esas actividades. No estamos en contra, pero hay que ser conscientes. Y si quieren, después, a los dos vamos a mi despacho y les enseño algún tipo de documentación que me han pasado desde Medio Ambiente y desde Disciplina Arbonística, que es para echarse las manos a la cabeza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cantalapiedra. Cerrar el debate y se somete a votación la moción. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.